¡Suscríbete al canal! 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 Para mí es el trabajo de mi vida, es más importante en mi vida, para un artista como Alejandro, es un especial, tú conozco, es un especial artista en todo el mundo, perdóname mi español, es muy malo, pero no entiendes, ¿no? Luego la charla tranquila entre gotas, las migas hicieron su parte, luego se juntan las sillas, las voces se duermen, y cierto las lágrimas caen, pero no tienen nombre. Yo no creo que sea cuestión de generaciones, ni mucho menos, creo que es una cuestión de, como decía antes, de la forma en la que se consume la música ahora. Cuando antes cogías el disco que ibas a comprar, ese disco se convertía en tu disco para mucho tiempo, y cuidabas las canciones, las escuchabas con un mimo, escuchabas el mismo disco durante meses, hoy en día se consume la música mucho más rápido, entonces es más difícil conseguir que una canción se convierta en un clásico. La velocidad a la que va la información es muy grande, esto pasa con los artistas también, parece como que no tiene la misma trascendencia que tenían los artistas de los 60 o 70 o los 80, pero es por la forma en la que viaja la información, demasiado rápido, a las cosas no le da tiempo a cuajar, digamos, pero hay mucha gente con muchísimo talento, y ojalá pues consigan perpetuarse, sería importante para la música. Y se pone música muy fuerte, todas las chicas sobre todo se ponen música. ¿Alguien más? Bailamos un poquito, como dijo ella, meditamos, y realmente estamos como unidas y felices que vamos a, que va a ser siempre una noche muy especial, entonces, sentir eso y tener buena energía, oír un poquito de música y bailar. Amiga mía, no sé, solo vives por él, que lo sabe también, pero hoy no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas. Que es con tu piel, con quien sueña de noche, y que enloquete con cada botón que... Bueno, yo soy de los que hablan mal, lo que quería, me gusta, si me gusta. Bueno, Colombia siempre es un plante de estar aquí, porque con la cultura musical que tiene, siempre que nos traba siempre bien, y estos días no vamos como no vamos bien. Así que las expectativas son muy altas... Separo el micrófono. Sí. Las expectativas son muy altas, tenemos mucha ganas de estar aquí, de disfrutarnos aquí, y de disfrutar de Colombia. Bueno, he compuesto de mil formas diferentes Siempre me ha gustado componer de formas distintas porque el resultado cambia En discos anteriores procuraba improvisar las letras, por ejemplo, encima de las armonías Improvisaba letras y melodías en muchos casos Y en este disco quizás volví un poco más al método de los primeros discos Lo que hago es hacer una rueda de acordes sobre ello, hacer una melodía Y más tarde, cuando ya tengo la estructura de la canción, escribirle una letra Normalmente lo mejor es que salga el traje con el sombrero puesto y todo Con letra y todo, pero no siempre es fácil Gracias por ver el video Gracias. Gracias.